10 de la mañana con 1 minuto 15 grados, la temperatura sigue en aumento, recordemos que vamos a ir hasta los 26 en esta jornada, momento a hablar de otros temas y en este caso contarles que a partir del próximo viernes, viernes 4 y hasta el martes 8 inclusive, se llevará a cabo el décimo festival internacional, la escena vocal que tendrá lugar en la sala Verdi, pero también con talleres muy particulares en el Centro Cultural de España, conocemos los detalles y le damos la bienvenida esta mañana a su curadora María Julia Camaño que le agradecemos muchísimo, qué características y qué podemos empezar a contar acerca de este festival internacional que tendrá como allí los ejes principales entre las canciones clásicas y el género lírico. Sí, es una edición muy especial porque es la décima. Los números redondos siempre traen cosas muy particulares. Siempre se celebran, ¿no? Y incluye el festival una gala lírica y cuatro recitales. La programación siempre depende de los perfiles de los invitados, de los cantantes y en este caso tienen mucho más perfil operístico que de recitalistas. Entonces, tres de esos recitales van a mezclar también ópera y zarzuela junto con las canciones. Entonces, empieza el día cuatro con una gala lírica con los tres géneros por excelencia que son la ópera, la opereta y la zarzuela, con voces espectaculares que vienen del exterior. Argentina, España, Estados Unidos. Sí, viene una soprano argentina, Carla Phillipsic, que es quizás y sin quizás de las más importantes de América Latina. Después viene una mezzo-soprano sudafricana, viene una soprano mexicana y viene un barítono español y invitados especiales de Uruguay. Para la gala, Sofía Mara, que es soprano y el tenor Santiago Vidal. Ahora, lo importante es que son voces que tienen características diferentes y que nos permiten un repertorio amplísimo. Un repertorio que podemos abarcar áreas infrecuentadas, porque tenemos este tipo de voces, y áreas en primera audición para Uruguay. ¿Cómo por ejemplo? Y por ejemplo, un área que es infrecuentada y que es maravillosa del canto italiano de Donizetti, es el área de la favorita, O Mío Fernando. Y tenemos la mezzo-soprano sudafricana que la puede hacer. Y tenemos una ópera del siglo XX, de Kongol, que se llama La Ciudad Muerta. Y hay dos áreas de ahí, que tenemos dos intérpretes espectaculares que las podemos hacer. Entonces es bueno mezclar esto de las áreas que uno siempre quiere escuchar, porque va a estar una furtiva lágrima, va a estar, después en los recitales, va a estar áreas de Aida, áreas de Tosca, áreas de Butterfly. Pero vamos a mezclar también este repertorio menos transitado. Las voces son verdaderamente espectaculares. El barítono español ganó un concurso muy importante en la edición 2022 en Alemania. Y va a ser un recital, además de participar en la gala, con áreas de zarzuela, con áreas de ópera y con canciones clásicas. María Julia, ¿qué se tiene en cuenta para esta programación? Vos sos la curadora, ¿no? De vincular entre artistas que puedan llegar, sus posibilidades artísticas y sus áreas de desarrollo, pero también de divulgación de géneros o subgéneros que sean menos populares, que la gente no los conozca tanto también. Bueno, todo el festival está centrado en, porque empezamos con la idea de hacer música vocal de cámara, que son básicamente canciones. Pero después uno va innovando a través de los años y la ópera tiene una inmensa convocatoria. Entonces empezamos a hacer estas galas líricas que llegaron para quedarse. Entonces en esta gala lírica que abre el festival vas a ver a todos, los extranjeros y los uruguayos invitados especiales. Y entonces, por ahí, porque amás la ópera, venís y de repente te gustó muchísimo ese cantante, entonces lo vas a querer ir a ver en recital. Eso está sucediendo y se terminan enganchando en la totalidad. Alegamos, no sé, por lo menos apreciaciones de las imágenes que estábamos compartiendo recién, de la realidad de nuestro país y sobre todo de coberturas que hemos hecho de algunos festivales o presentaciones que cada vez son más jóvenes los que se acercan al género lírico. De público, decís tú. De público y también quienes deciden estudiar, ir por ese lado, como un hobby. Yo tengo la misma percepción que más hay, siento que se ha expandido y que además la gente es interesado. O no sé, me parece que es un género que se ha familiarizado más con la juventud. Sí, y nosotros tenemos en estos talleres con los que vamos a comenzar el día 2 en Centro Cultural de España muchísimo interés, muchísimo entusiasmo. Y hay estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre y de la Escuela Universitaria de Música. Divina. Con muchísimo interés. ¿Es abierto para todos los interesados o hay que ser estudiante de para poder...? No, no, no. Todos, o sea, los que van a participar activamente están ya elegidos. Ya se sabe el repertorio, ya se le pasó a cada maestro. Pero es abierto al público. Hay un conversatorio muy interesante el día 3 a las 6 de la tarde porque hay un coach internacional que ha estado dirigiendo las orquestas de los finales de los concursos internacionales. Es muy prestigioso. Ha tenido a su cargo formación de carreras de cantantes muy famosas como Pretty Yende, como Nadine Sierra. Van a haber dos managers, uno de España y uno de los Estados Unidos, de Nueva York. Y todos ellos van a hablar de todos esos temas y los propios estudiantes y el público puede plantear preguntas de esa transición entre la vida académica y la vida profesional, ¿no? De todo eso que se necesita. Las audiciones por donde se filtra. Todo esto que nosotros elegimos y que vemos en el escenario generalmente se filtra por audición. María Julia, ya tenemos que ir despidiéndonos, pero recordemos que las entradas se adquieren en Ticantel, tienen un costo de 700 pesos, pero hay un abono para todas las jornadas. Sí, hay un abono que implica los 5 conciertos. Que son 1.500 pesos, ¿no? Sí. Para todos los conciertos. ¿Los talleres además tienen un costo adicional? No, los talleres son de entrada libre. Bien. Es una oportunidad única, ¿no? De ver por estos precios a artistas de talla internacional. Y que hemos tenido artistas que hoy no los podés ni mirar. Subieron tanto, están en la primera línea. Y nosotros los trajimos antes, cuando eran jovencitos, antes de los grandes debuts. Entonces, bueno, no sabemos si estos que están presentando no va a pasar lo mismo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo este esfuerzo y por tener esa visión también, ¿no? Los captaron jovencitos y hoy son artistas de renombre internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompañó en esta mañana María Julia Camaño, curadora del décimo Festival Internacional, la escena vocal que tendrá lugar a partir del próximo viernes y hasta el martes 8.